Por ejemplo que quienes se creen dueños de la palabra vida, que están en contra del aborto, de la libre orientación sexual de las personas, de todo lo que tiene que ver con el género, que los hace entrar en pánico como si fuera contagioso, deberían ponerse a laburar para que en la próxima ampliación presupuestal del gobierno nacional, del cual son parte, se otorgue dinero justamente para quienes son vulnerados por su orientación sexual, por ser violentados y violentadas económicamente y físicamente dentro y fuera de la familia, para las madres que necesitan apoyo económico para salir adelante luego que son castigadas por el padre o no de sus hijes, para que tengamos los juzgados especializados de violencia doméstica, el lugar es específico y no el cambio que hizo este gobierno, por supuesto que no aceptamos eso, que los juzgados tengan dinero para poder resolver los problemas que se les planteen, donde muchos de esos problemas son justamente para los niños nacidos, que los gurises nacidos tengan la posibilidad de un médico cuando lo necesiten, y no como está pasando en muchísimos lugares del país, en particular y para hablar de nuestro departamento, en San Andirande, donde no tenían un o una pediatra efectiva, siendo esta la segunda ciudad en población del departamento de Florida, que todos estos gurises nacidos tengan acceso a los medicamentos que necesiten, al plato de comida en las escuelas y podría seguir enumerando los derechos que tienen esos niños nacidos y que no se les tiene en cuenta. Pedir un color específico en un órgano como la Junta o como cualquier lugar, no tiene por qué decirse que solamente porque sea un órgano como la Junta, un órgano legislativo, cualquier lugar, es sin lugar a duda de las cosas más incoherentes que se pueden ver hoy en día.